¡Auuuh! ¿Qué va a tocar ahora? Nivel muy alto de hormonas sensuales ¿Qué coño? Pues eso es verdad, os quiero poner mirando pa' cuenca Que te quedas sin ropa, perfecto ¡Ah, qué bien! Venid, venid Pero me la puedes volver a poner, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 te la quita y te la pones Aquí, 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 aquí ¿Qué? Colega, bajaos, bajaos un momento Quiere pegar un polvo Exacto, vamos a hacer amor como si no hubiesen vayas Frata tu cuerpo contra el mío ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hostia! Sí, Ángel, sí ¿Estoy embarazado? Sí, Ángel, sí A ver, estado Estado en cinta, me pone Toma, Vegetta, toma Que con esto queda más realista, con una buena lanza Uf, qué lanza No me voy a prestar a eso Dios Esto es como lanzalote Vamos ahí, Ángel ¿Pero qué haces? Aguántalo, muchacho Listo, continuamos Ese es mi lobo, ese es mi... ¡Aaah! Me hace cosas y me roba el lobo, tío Siempre hay unos por aquí Tengo que... Me hace cosas... Tengo que hacer cosas así... Encantar. Tengo que hacer cosas así...